Mirad lo que hay por aquí, un librito muy bonito que se llama Bueno, bueno, os preguntaréis, ¿qué he estado haciendo todo este tiempo? Pues mirad, 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 mirad El catolicismo en Corea del Sur y es un libro muy largo, ¿eh? He estado terminando de escribir este libro que te puede servir de abanico Te puede servir para poner cosas encima, te puede servir para pegarle a alguien Te puede servir para muchas cosas también, lo puedes leer, te interesa, ¿eh? Y bueno, pues he estado haciendo eso, he estado escribiendo un libro, editándolo Ya lo hemos mandado a la imprenta y dentro de muy poco se va a poner a la venta Entonces quería anunciaros a vosotros en primicia, antes de que salga por todos los sitios Que si queréis conseguir este libro, que es una enciclopedia maravillosa sobre el catolicismo en Corea del Sur Y no solo sobre el catolicismo, sino en realidad sobre la historia de Corea Especialmente en los siglos XIX, XX y lo que llamamos de XXI Acontecimientos de la historia, del contexto social, del contexto político, del contexto cultural El momento presente que vivimos Pues si os interesa Corea, te interesa su cultura, su idioma, su lengua Yo creo que este libro te puede servir y te puede dar un contexto amplio de lo que es Corea Y dentro de Corea el papel que ha jugado el catolicismo en la construcción de esta moderna nación Como dice en la contraportada Para que comprendas la influencia del catolicismo en el surgimiento de esta moderna nación Y descubras cómo nació la Iglesia Católica de Corea de la mano de los ricos coreanos Y para que descubras el futuro que están generando los jóvenes coreanos Respondiendo a los enormes retos de la sociedad coreana contemporánea Tienes este librito y es muy bonito que el prólogo lo ha escrito el padre Alberto Núñez Que es un jesuita Que él, bueno, se hizo conocido porque fue el asesor de Martín Scorsese Cuando se hizo la película de silencio que se rodó en Taiwán Aunque es una película sobre la historia de la Iglesia y de los jesuitas en Japón Pero se rodó en Taiwán muy buena parte Y él asesoraba a Scorsese a la vez que hacíamos este librito Porque este librito, el contenido, pues ya viene de muchos años Y por fin ahora ha visto la luz Entonces os quería anunciar que el precio son 15 euros Quiero colaborar con una causa Que es la causa del trabajo para personas con capacidades diferentes Ya conocéis Labor Viva Una empresa de la que soy muy fan Tenéis por aquí arriba un vídeo que ya hice sobre ellos hace un tiempo Son empresas inclusivas Que el 90% de sus trabajadores son personas con capacidades diferentes Se dedican a la encuadernación y a la imprenta de estos libros Tan bonitos A ver qué bonito es, si se puede ver bien Y a los 20 primeros que pidáis el libro ahora que está en preventa Que todavía no ha salido, que está recién salido del horno Y solo lo tenemos los de la editorial y yo Pues a los que lo pidáis, a mi email Os vamos a dar un regalo súper chulo Que son tres o cuatro postales de aquí de sitios de Corea Firmadas por mí y con algunos textos de santos coreanos que he traducido Y vamos a dar ese pequeño regalo a los que hagáis las primeras compras ahora en preventa Dejándome ahí en los comentarios O bien vuestro email O bien escribiendo a mi email Yo quiero un libro tuyo Y entonces pues en cuanto salga Os voy a mandar el link para que podáis acceder a él Y nos vamos a quedar con vuestros datos Con vuestra dirección Para mandaros además el regalo que os vamos a ofrecer Por ser los 20 primeros Entonces bueno, no te pierdas esta oportunidad De tener este libro en tus manos De disfrutarlo De paso, te presento este estudio Que he estado diseñando este tiempo Para que veáis que esto de YouTube no se ha acabado Y que seguimos adelante con muchos proyectos Y con muchas cosas muy chulas Así que nos estamos viendo pronto ¡Chao, chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!